Hola, soy Gibran Glevien, Chief Technology Officer de Globant. Hoy te voy a contar qué es lo que hacemos desde Globant, pero mucho más importante, por qué lo hacemos. Cuando fundamos esta compañía nos encontramos que en un lado del espectro, nos encontramos con muchísimas compañías de tecnología que trataban de hacer software para el uso interno dentro de las organizaciones, para permitirles bajar sus costos y subir su performance. Por el otro lado, con el advenimiento de Internet, las compañías comenzaron a llegar a consumidores a través de la tecnología. En este lugar trataban de hacerlo a través de microsites, banners animados y un montón de cosas que eran muy atractivas, pero que carecían de la robustez necesaria para poder soportar grandes cantidades de usuarios. ¿Qué es lo que sucedió? En estos años, el advenimiento de las redes sociales nos permitieron tejir nuevos grafos sociales entre nosotros y socializar y viralizar lo que hacíamos. De esta manera, en vez de tener unos pocos usuarios como tenían las compañías internamente, hoy ese crecimiento es exponencial y las aplicaciones que llegan a consumidores soportan millones de usuarios. Ese es el lugar donde está Globant. En el medio de una industria tradicional de software que hacía software robusto y que funcionaba, y por otro lado, una industria creativa que realizaba software atractivo para llegar a estos consumidores. ¿Cuáles son los desafíos que esto tiene? Muchos. Hoy los usuarios tienen dispositivos de diversa índole y pueden estar, y quieren llevar su experiencia a través de diferentes dispositivos. Por otra parte, se han acostumbrado a poder tener aplicaciones que sean intuitivas, fáciles de usar, que realmente sean una obra de arte desde el punto de vista de la interfaz. Por último, la democratización en la generación de tecnologías ha permitido que hoy tengamos cientos de miles de opciones cuando uno quiere tener una aplicación, por ejemplo, en su teléfono celular. Esto representa un desafío. Hoy todo el mundo está compitiendo por una tajada de atención dentro del consumidor. Y por lo tanto, tenemos que ser mucho más innovadores para traer cosas distintas. Ahora bien, es un desafío que usuarios que tienen un montón de opciones, que no han sido entrenados para utilizar un software en particular, y que muchas veces tienen que pagar, adopten un software y lo utilicen y se lo pasen a sus amigos. Desde Globant, miramos el desarrollo de productos de software con una visión 360 que incluye innovación, ingeniería de software, arte y diseño y operaciones, haciendo productos que sean diferenciales en el mercado, que sean súper robustos y performantes, que sean atractivos para usuarios que por primera vez acceden al software y que además estén ampliamente disponibles y sean seguros una vez que salen al mercado. Como la competencia está empujando a nuestros clientes a ir cada vez más rápido al mercado, es fundamental apoyarnos en ciertas estrategias que nos permitan ir más rápido. Eso lo hacemos a través de una estrategia que llamamos Rational Source, donde nos apoyamos sobre un conjunto de software Open Source. Y nos apalancamos en eso para construir otra parte del software que es propietaria. Y de esta manera, llegamos más rápido al mercado, escribiendo menor cantidad de líneas de código. Otro aspecto interesante es que la mayoría de nuestros clientes no conoce, mientras va apurado hacia el mercado, qué es lo que el mercado le va a pedir. Y por lo tanto, aprendemos del consumidor y tenemos que adaptarnos continuamente. En ese juego, apoyarnos en metodologías ágiles, nos permite focalizarnos en algunas prácticas simples para poder mover el foco de los grandes documentos de requerimientos y irnos a algo que sea mucho más ágil y que nos permita visualmente ver qué es lo que falta, ver cómo podemos ajustar el proyecto y llegar al mercado mejor. Qué es lo que hacemos desde Globant es muy amplio. Puede ir desde un videojuego, una red social, un mega portal, una aplicación móvil, una aplicación que maneje grandes cantidades de usuarios, una campaña de marketing para un producto dado, hasta soportar ese ciclo rápido de aprendizaje a través de un testeo automatizado de sus productos, desde nuestros estudios de Poli Engineering y hasta el soporte 7x24 de la operación. Este amplio espectro de aplicaciones no sería posible sin tener áreas de especialización que nosotros llamamos estudios. En Globant tenemos 8 estudios que son los que nos permiten concentrar el conocimiento de nuestra gente y poder ir ganando especialización dentro de estas áreas y poder acompañar a nuestros clientes a ser mucho más exitosos. Gracias.